Hola Hola Susana Si ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Romina del programa Cuidarnos de la Municipalidad de San Martín ¿Cómo te va? Habla Janina Buenas tardes Ana María, te habla Andrea de San Martín Hola, hola ¿Cómo estás? Yo soy Cristina ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.